¿Qué es Charlie? Ni una Ni una La vuelta pues, ahí es cierto ¿Y Leso? ¿Y Leso? ¿Quién ganó? Yo creo que mi equipo Ah Sí Yo no estaba afuera, yo por la careta me salí No, no jugó No, te dimos entre Batman y yo, pero dijiste estoy fuera dijiste Yo a mi se me atacó la pistola y no sabía como secacarla ¿Por qué? ¿Aquí te dice, mira? ¿A la mano? ¿Y con la mano al planta? Yo en el brazo ¿Pero se te dice ella que no? Ah ¿Van a salir todos los guerreros? No, eso fue allá atrás, ahí de nosotros Fue porque a mi el gozo no me estaba pegando ¿Copacho? ¿Cansado? ¿Ustedes dos avanzaran? Sí, es que se va para adelante ¿Eh? Sí Y viene la belleza ¡Ah! Roquera ¿Ya? ¿Dónde le diga yo, Fede? ¿En la parte? 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 Nadie estaba, el hombre deserto ¿Y le chamba de volar? ¿Vale verga? Pues si ¡Ey! ¡Eso es fuerte! ¡Y me dispara! ¡Ey! Estoy muerto y le voy a pegar ¿Vos no te dispararon ni mierda? ¿Toma mierda? ¿Quién cree que sacó al mazar? No, nadie me ha sacado ¿Qué? ¿No lo sacáis? No, nadie me ha sacado ¿Qué? ¡Se me descargó! ¡Se me descargó! ¡Se me descargó! ¡Misa! ¡Se me descargó!